Mi coraje sangra cada día, entre más me enojo digo, manda todo a la jodida. Trato de escapar pero nada ayuda, quiero placer pero no mediodía. Antes buscaba amor porque creía ideología, pero me arrastraron por el lodo, como un perro callejero que no quiere el lomo. Yo pensaba que el mundo se iba a salvar, pero el odio y la avaricia me han probado mal. Sobrevivir no es suficiente cuando solo quieres jamón y la pinche vida no te deja ni ver al Salvador. Dios me ignora pero me da de tragar, no sé si dar gracias o ponerme a llorar. Mi coraje sangra cada día, entre más me enojo digo, manda todo a la jodida. Si muero pobre, si muero rico, nada importa ya pa' que explico. Me enamoré de un gringo baboso, resultó igual que los otros resbalosos. Si fijo solo, me vuelvo a enamorar, nada importa. La vida va de verga sin pan. La vida va de verga sin pan. La vida va de verga sin pan.